Vamos arriba chicos, arriba, arriba, arriba los daños Epa, vamos muchachos, eso, eso, eso Vamos a hacerle bailando, ok Escucha eso ¡Extra, sí! ¡Epa! En las cantinas estoy tomando Por mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Si hasta en mis sueños he sido fiel No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar Este amor Que te hizo feliz Y esto fue Conecta con mucho cariño Y esto es rojo Para Freddy Torres con cariño ¡Extra, sí! ¡Extra, sí! Cecilia Romero Barcelona, España De las cantinas estoy tomando Por mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Si hasta en mis sueños he sido fiel No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar Este amor Este amor Que te hizo feliz Seguimos, seguimos siendo los reyes Reyes de la cumbia internacional Bonito Perú Los chicas de tu conenta Ahí para la parecita Para esa linda y hermosa parecita Vamos chicos Arriba, arriba, arriba Arriba los ánimos Salud, salud chicos Eso En las cantinas estoy tomando Por mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Si hasta en mis sueños he sido fiel No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar Este amor Que te hizo feliz Si hasta en mis sueños he sido fiel Para Jessica Para Rilo No sé por qué traicionaste este amor No sé por qué traicionaste este amor Bueno, la gente ya está disfrutando esta linda y hermosa noche Con los éxitos del grupo neta internacional Y que te supo amar Y que te잖아요 No sé por qué traición este amor